Ya está con nosotros para las noticias internacionales. ¿Cómo te va? Hola, Pablo. Hola, Natacha Gonzalo. Muy buenas tardes. A ustedes en sus casas también. Oye, parece que la historia del Titanic no ha terminado a más de 100 años de su hundimiento. Hoy se ha generado una nueva historia, pero esta vez de preocupación que rodea este famoso barco internacional. Y es que un submarino que iba con turistas justamente desapareció este día lunes ahí en el mar justo cuando iban en dirección a hacer un paseo de exploración en este famoso barco del Titanic. Estados Unidos ya ha lanzado en estos momentos un operativo de búsqueda para poder encontrar a este sumergible que es propiedad de Ocean Gate, que es una empresa que organiza frecuentemente estas expediciones en el mar, en el océano Atlántico, para viajar y ver los restos del Titanic y que el día de hoy lamentablemente ha desaparecido. El Titanic en estos momentos se encuentra más o menos a unos 3.800 metros de profundidad. Es decir, no es nada fácil poder llegar hasta esta embarcación. De hecho, este tipo de expediciones viajan más o menos unas 8 horas, 2 horas y media de bajada, luego un tiempo ahí en el mar para que la gente pueda ver finalmente los restos de este barco y luego la operación de subidas. Es decir, no es tan fácil poder llegar a este lugar y lamentablemente esta empresa, que es estadounidense, ha perdido el contacto con tierra, lo que ha generado esta enorme operación de búsqueda ahí en las cercanías de Boston. ¿Cuántas personas iban en el submarino? La empresa no ha querido decirlo todavía, sin embargo, siempre en este tipo de operaciones son cerca de una veintena, aparte de una tripulación, más la gran cantidad de turistas. En un viaje que no es para nada barato, dicen que una expedición de esta con por lo menos 7 días, donde viajan en distintas partes, puede llegar a costar unos 250 mil dólares. Es decir, cerca de 200 millones de pesos chilenos por persona. Oye, qué preocupante esta noticia. Solamente para volver un poquito atrás, tú decías que el viaje en total, ¿cuántas horas son? Ocho. Ocho. ¿Hace cuánto tiempo pasó esto? Pasó durante esta mañana cuando había salido la expedición. Además, ellos tienen una serie de seguridad. Nosotros hemos estado viendo ahí, buscando la empresa, la página web, los YouTube, los videos que ellos van subiendo, y tienen todo organizado. Van con sistemas de seguridad, con expertos, con analistas, con miembros de tripulación, para poder hacer esta travesía que es compleja. No es fácil poder llegar 3.800 metros de profundidad en naves que obviamente están muy preparadas. Además, ellos dicen que, por ejemplo, tienen un sistema de comunicación con Starlink, que es esta famosa compañía de Elon Musk, que también genera un nivel de comunicación mucho más extenso para operaciones de riesgo. Y en este caso, pese a que contaban con todas estas tecnologías, en estos momentos no se han podido comunicar con ellos. Sabemos que el tiempo debajo del mar es perentorio, es urgente, y por lo tanto la gente está inmediatamente buscando finalmente que ojalá este submarino aparezca. Ojalá. Bueno, lo que pasa es que desde mi punto de vista, cuando pasan algún accidente, por ejemplo con los aviones, uno ya está quizás más familiarizado con ese tipo de cosas. Pero con los submarinos, la verdad que yo no conozco mucho cómo funciona el tema de la seguridad, la tripulación. Parte de lo que se está investigando en estos momentos, ojalá puedan encontrar a todas estas personas con vida.